¿Qué es y cómo se utiliza Perla? Perla es un hidratador de interior y exterior a base de siliconas, con acabado matizado que no se evapora. Puedes usarlo tanto en exterior como en interior, en tableros, parrilla, manijas, llantas y más. Para utilizar Perla tenemos que agitarlo de esta forma antes de aplicarlo. Después, en uno de nuestros aplicadores colocamos de uno a dos disparos y comenzamos a distribuir sobre toda la superficie. Este método de aplicación es ideal para todas las zonas donde se quiera aplicar Perla. Para sellar la silicona debemos retirar los excesos con una microfibra limpia y seca hasta que quede seco al tacto. En llantas recomendamos la aplicación directa con atomizador para después distribuirlo uniformemente. Aquí no hace falta retirar el exceso de producto, ya que este mismo sirve para estar hidratando el caucho. En zonas difíciles puedes usar una brocha de cerdas suaves para llegar a todos los rincones e hidratar por completo el plástico. Bien, ahora ya sabes cómo utilizar Perla. Te recomendamos ver todos nuestros videos para aprovechar al máximo toda nuestra gama de Tiling.